Hola a todos, bienvenidos a este sencillo videotutorial donde vamos a ver cómo crear una cuenta en Dropbox, su configuración y su funcionamiento a través de la web. Lo primero que hacemos es abrir un navegador de los que estemos acostumbrados a usar, por ejemplo Google Chrome. Y vamos a colocar la dirección de Dropbox en la barra de direcciones, muy sencilla www.dropbox.com Para crearnos una cuenta completamos los campos que tenemos aquí a la derecha. Ponemos un correo electrónico que va a ser nuestra cuenta de Dropbox, lo que nos va a identificar. Y una contraseña. Una contraseña nosotros recomendamos que sea una contraseña segura, es decir, que esté compuesta de mayúsculas, minúsculas, números y otros símbolos. Como por ejemplo un guión, una almohadilla, una arroba. De acuerdo, aceptamos las condiciones y nos registramos. Esperamos un poco. Bien. A ver. Nos sugieren la instalación de la aplicación en el ordenador, de la aplicación de escritorio que también hemos explicado en los contenidos de este curso. Pero bueno, de momento no lo vamos a hacer y vamos a ir directamente a nuestra cuenta en la versión web. De acuerdo. Vamos a inicio. Nos dan la bienvenida, etc. Finalizamos la visita guiada. Finalizamos. Bien. Vamos a ver en primer lugar cómo está estructurada la herramienta, de acuerdo, en la plataforma web. Tenemos un menú a la izquierda, de acuerdo, con las principales secciones. Tenemos aquí la zona central, que yo llamaría un poco la zona de trabajo donde vamos a subir archivos, vamos a crear carpetas y vamos a trabajar con estos diferentes ítems, compartiéndolo con algunos usuarios más de Dropbox, etc. Por otro lado, tenemos aquí la columna de la derecha, donde también nos permiten subir archivos, hacer carpetas compartidas, crear archivos nuevos, etc. Y la parte superior derecha, donde tenemos la opción de ampliar la cuenta y donde tenemos nuestro perfil. Este es el primer sitio donde nos vamos a detener. Aquí debemos pararnos a configurar nuestra cuenta de Dropbox. Tenemos el nombre que le hemos puesto, los apellidos y vamos a añadir una foto que podemos subir directamente desde el ordenador. Vamos a ver, perfil. Será tan rápido como sea nuestra conexión, de acuerdo. Hecho. Vale. Ya tenemos ahí nuestra foto en la configuración de la cuenta, de acuerdo. Por otro lado, vamos a ver algunos aspectos interesantes en la configuración. Vale. La primera vez que entramos en la cuenta y nos la creamos, vamos a estar llenos de notificaciones y de sugerencias que nos van a permitir conocer un poco más en la herramienta si no estamos familiarizados con ello. Eso, según cada uno, como esté acostumbrado a trabajar, pues si tienes más competencias digitales no vas a necesitar a lo mejor seguir esta navegación, pero si tienes menos, pues quizás te venga bien echar un vistazo por estas sugerencias que nos hace Dropbox al crearnos la cuenta y al entrar en ella, pues por primera vez. Veamos aquí la configuración de la cuenta. Tenemos aquí varios apartados. General, plan, seguridad, notificaciones y aplicaciones conectadas. Aquí es interesante que le prestemos atención a la fotografía, que ya la hemos editado, a nuestro nombre y apellido, a nuestro correo electrónico personal, el formato de fecha que queremos que nos aparezca, nuestra zona horaria, etc. Aquí también es donde vamos a eliminar nuestra cuenta de Dropbox y luego no queremos usarla más, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, podéis probar la herramienta, pero si no os satisface, podréis eliminarla aquí, ¿de acuerdo? El plan que tenemos es el tipo de cuenta que hemos creado. Dropbox nos ofrece tener una cuenta gratuita, pero también nos ofrece otros planes, como por ejemplo una cuenta de pago con mucho más espacio. Como decíamos en los contenidos, la gratuita es de 2 GB, aunque podemos conseguir alguna promoción de más espacio. Al comprar quizás un dispositivo móvil en concreto, pues de alguna marca determinada, esta nos puede ofrecer conseguir más espacio gratuito. Eso por aquí. Vale. Por otro lado, tenemos aquí el tema de la seguridad. Podemos activar la verificación en dos pasos. Tenemos que volver a introducir nuestra contraseña. Vale. Usar mensaje de texto. Vale. ¿Qué significa esto? Bueno, si nosotros iniciamos sesión en la aplicación web de Dropbox desde dos sitios diferentes, Dropbox nos va a mandar un mensaje de texto, si elegimos esta opción, a nuestro teléfono móvil para introducir un código. ¿Para qué? Para asegurarse de que somos nosotros, independientemente de la ubicación que tengamos, los que estamos iniciando la sesión. ¿De acuerdo? Aquí tenemos que introducir un teléfono móvil. ¿De acuerdo? Le daríamos a siguiente. Introduciríamos el código de seguridad que se nos hubiera mandado. ¿De acuerdo? En este momento no vamos a establecer esta opción, pero que sepáis que es una de las opciones más seguras para que podamos proteger nuestra cuenta. Yo, desde luego, recomiendo hacerlo. En las notificaciones, en este apartado, pues vamos a decidir cuándo queremos que nos llegue un correo electrónico, independientemente de la acción que elijamos. Por ejemplo, si te estás quedando sin espacio, sí, queremos que nos mande un correo electrónico. No, desactivamos esta opción. Si quieres recibir un correo electrónico cuando te estés quedando sin espacio, que te avise, pues sí, debemos marcarla en este caso. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos las aplicaciones que podemos conectar a nuestra cuenta de Dropbox. En definitiva, de la parte de la configuración, es interesante que sepamos, pues, el cambiar la imagen del perfil, donde podemos eliminar nuestra cuenta, el plan que tenemos para que podamos también ver el espacio de Dropbox que tenemos consumido, la seguridad, que activemos la verificación en dos pasos y las notificaciones. Si no queremos que se nos llene el correo de notificaciones que no necesitamos, es ideal que nosotros aquí configuremos sobre qué queremos estar informados. ¿De acuerdo? En el entorno web, siempre que queramos navegar para adelante, para detrás, la zona aquí de inicio de trabajo, las secciones, lo más recomendable para volver al principio y lo que es para volver al principio es darle al icono de Dropbox aquí arriba a la izquierda. ¿De acuerdo? Volveremos a nuestra pantalla de inicio, lo que teníamos cuando nos hemos creado la cuenta, las principales secciones del menú, la zona, digamos, de trabajo y aquí la parte de la configuración de la cuenta con la caja esta que nos va a permitir luego buscar archivos. ¿De acuerdo? Bueno, por ahí. Vamos a empezar trabajando entonces con la herramienta ahora. ¿De acuerdo? ¿Para qué nos interesa a nosotros Dropbox? ¿Cuál es su finalidad? Su finalidad, pues, no deja de ser un disco duro virtual donde nosotros vamos a poder almacenar archivos, carpetas y compartir estos archivos y carpetas bien con otros usuarios de Dropbox, con los que queramos editar archivos en línea o bien con otros usuarios que no sean de Dropbox y nosotros queramos compartir, pues, documentos determinados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a subir en la parte aquí que no tenemos nada central, archivos y carpetas y crear carpetas. ¿De acuerdo? Para ello le vamos a dar a subir, archivos y vamos a seleccionar desde nuestro escritorio, pues, algunos archivos que tengamos nosotros para subir, a modo de ejemplo. Que sepáis que podéis seleccionar varios sin problema pulsando la tecla Control como hacéis normalmente con vuestro ordenador. Entonces, podemos subir un archivo PDF, una imagen, otra imagen, un archivo hecho en un procesador de texto, en este caso, pues, LibreOffice y podemos darle a abrir y se va a ir cargando todo a la vez. Vamos a empezar a subir los archivos y vamos a ver la progresión según nuestra conexión, pues, más rápida o menos rápida. ¿Veis? Aquí abajo vemos la progresión. Nos dice el tiempo que queda y los archivos que quedan. Ya lo tenemos. Casi, casi. Un poco más. Siempre mejor con cable que con Wi-Fi, ¿de acuerdo? A ver. Cerramos. Bueno, ya tenemos aquí el documento del procesador de texto, por ejemplo, un PDF y dos imágenes. ¿Vale? Cerramos. Cerramos.